camaradas pues aquí ya tenemos el otro ya cliente fue por el otro vean que en este diferencia trae el 1 aquí el otro era igual este es también el otro era 180 y este 181 ok así que ya miramos que eso fue lo que pasó que se equivocaron en la tienda acceden para arriba igualito que siren esto para arriba este para arriba y está apuntando para allá este también apuntando para ya ok así que ahora sí petra vámonos adentro que están cenando así que en este caso vamos a pasar a instalarlo ok déjenme pongo los guantes para no dejar huella muy bien camaradas ahora sí que no deje huella y que no que no que no quede huella muy bien en este caso vamos a hacer mismo procedimiento ok irá ya que él no le dimos sus tornillos malditas drogas eso les pasa para que se le vienen ok aquí me quedo yo otros tornillos normalmente siempre se ponen hasta los mismos ir a aquel se le llevó y no no le mandamos sus tornillos ahora se lo vamos a quitar este también muy bien aquí vamos quitándole con razón eso es para que vean porque los mecánicos siempre tienen bastantes tornillos muy bien en este caso aquí la llevamos muy bien ahora sí ahora sí viene lo chido ok adentro que están cenando ok ahora sí vamos a metelo así perfecto ahí va para t prepárate muy bien ahí va prepárate creo que meterse se mete rápido sacarlo es lo que cuesta a ver aquí si es al revés que no quede huella y que no que no que no que no quede huella ok vamos a ver aquí dónde está el primer hoyo vamos a ver no tú vas aquí abajo y aquí de arriba debería de ver otro si a mí no me quieres ver la cara ah salte sí 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 aquí estás ir a huevo sí 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 aquí está entonces qué le vamos a presentar el primero vamos a ver ahí estás peinado para atrás sentamos otro este lo vamos a echar para allá recuerda que va metido aquí mira yo también iba para allá e e h h no me quedó donde yo quería a ver qué está pasando a ver si se puede acostar para acá se puede seguir quedando aquí ok métete que no quede huella y que no que no ahí va ahí va despacito pero seguro aquí también ya se va a meter a la tira y aquí también ya se está casi metiendo vamos a ver aquí en el otro como es que se va a meter aquí hay una posición donde se mete primero ok tiene un hoyo grande así como este este estilo es la barra está como este eso que lo vas a meter primero el tornillo aquí y luego ya cuando lo meta aquí sólo se va a recorrer ok a ver ahí está ya se metió ahora conforme yo lo recorro para allá hace cuenta que aquí allá se va a recorrer como en este ok ahí está ya lo recorrí ahí quedó pero pero cual pero 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 que habla ok pero este cual pero pero que les iba a decir que no ha puesto este ni este todavía así que en este caso necesito conectar este subirlo y bajarlo a estas peinado para atrás no se presta pero necesito que de juego para poder presentar esto sé que le hace falta o tendría que yo subir el vídeo poco a poquito así que en este caso le voy a poner las tuercas al vidrio aquí para que se agarre y luego recorrer para allá lo que da para que no se vaya a salir ok así que en este caso vamos a apretarlo vamos a apretarlo tantito ahí estás peinado para atrás aquí este tiene sus dos estos con sus taponcitos vamos a ver ahí estás peinado para atrás a ver muy bien le ponemos sus tapones muy bien hay tacos de cilantro muy bien supervisión supervisión ok quitamos este quitamos el otro y miren ay 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 esto yo los ordené aparte son cuñas para abrir las puertas así para abrir puertas ok en este caso ahora pues así como está aquí no puedo yo empujarlo ni subirlo porque pues ya ya el vidrio ya está bueno y ahora lo que necesitamos es este pues las llaves porque el cliente se las las llaves se las llevó el cliente así que vamos a tocarle al cliente muy bien ya le abrimos ahí el switch así que en este caso vamos a subirlo poquito para presentar estos ok así que me prevengo estos tres dos tripas ok así que en este caso que es lo que pasó que se desmayó a ver creo que no abrimos bien el switch o si ahí está eso fue lo que pasó muy bien ahora sí vamos a verlo poquito para que vamos a ver si es para abajo es para arriba no si es tendríamos que bajarlo para que se vayan presentando estos ok ahí viene ahí viene despacito ya se va presentando poquito pero no mucho verdad pero si lo que fue o que se tiene que acomodar más ya dio todo ahí lo que da y no se acomodó como yo quería así que en este caso eso no me está gustando porque no se está acomodando como yo quiero que podemos hacer en este caso a ver en este caso en este caso ahí está vamos a ver ahí te hará ok ya se va acomodando otra vez aquí lo que tienes que ver que el vidrio no se caiga hacia acá o se quede para allá ok prácticamente se puede como ir cayendo ahí hasta se va ya se va yendo para un lado ir pero aquí ya lo voy remando otra vez así que ven vamos a ver aquí poquito al revés ahí está ok ya quedó irán ahí así que le presento aquí el primero ahí está vamos a armarlo despacito ahí dijimos despacito no duro duro contra el muro ok tenemos ese déjenlo flojo despacito ahí estás ahí estás porque este todavía le falta y a este otro también así que vamos a hornearlos un poquitito vamos a ver para dónde hace falta creo que por ahí vamos a ver aquí creo que es el vidrio acá voy a acomodarlo otra vez dejen su buen vidrio ahí está irán ahí ya irán solito se prestó irakira vamos a ver es un pelo de gato nada más ok déjenlo lo subo yo manualmente aquí con la mano ahí está irán ahí estás ahora lo arrimamos le vamos a presentar el otro aquí vamos a ver a este dónde le falta este está más abajo o sea que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí ahí está vamos a ver creo que le hace falta vamos a bajarlo ahí estás casi casi andaba llegando ahí yo pienso que si lo jalo un poquito ya le va a ayudar sí que es un pelo de gato nada más está flojo este se apretó un poquito de más déjenlo flojo ahí estás así que en este caso vamos a ver aquí quítate ahí está ya se metió muy bien perfecto ahora sí ya podemos pasar a apretarlos ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás y ahora si iren quedó el hoyo grande aquí iren este el hoyo grande quedó aquí ya libre aquí voy a subirlo y ahora sí está el este para subir no que hace rato estaba al revés y lo voy a llevar más o menos aquí a donde lo voy a apretar ahí está iren prácticamente ya quedó aquí donde va la tuerca ahora aquí ya le puedo pasar a poner su tuerca chécate nomás ajú ahí quedó a ver ok ok aquí es donde yo te decía de que tienes que meterlo en esta posición mira si ves el hoyo grande y después ya cuando lo metes allá se recorre y ya se queda mete para allá ahí quedó al millón así que ahí va agarrando color de hormiga muy bien así que en este caso este ya está listo este ya está listo aquel también estos dos también muy bien en este caso vamos a pasar a subirlo hasta arriba vamos a ver miren no pues ahora sí iren ahí quedó al millón así que en este caso quitamos esto y ya vamos a empezar a armar para atrás ok la bocina vamos a ponerla encima de este ok tenemos esto aquí este gancho va por aquí este otro va por aquí solo se va a trabar ahorita muy bien en este caso tenemos esto por aquí que tenemos aquí rápidamente esto por aquí y así y así perfecto ok y aquí le vamos a meter su bocina de una vez ¿dónde está? aquí está muy bien tenemos bocinas la ploga de la bocina de una vez vamos a ver muy bien con ploga hacia abajo ese queda nomás así hacia adentro perfecto barre con la que barre muy bien así que aquí tenemos los chigulinos recuerda que este es el 5-5 el soque 5-5 tenemos uno tenemos dos porque tiene tiene vibrando la direccional o las permitentes tienes otro dentro muy bien así que le pasamos a apretar muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahí quedó arrelo así que ahí va así que esto sirve y nomás se va a meter aquí para adentro para adentro para adentro hay que saberla poner aquí y le voy a armar las recargas pero antes de eso le vamos a meter el foquito y para adentro que están cenando ok aquí su foco pues lo tiene quemado si es en día no enciende va porque está quemado se lo pongo le vamos a poner su foquito nuevo así que yo aquí los tengo chéquense nomás muy bien vamos a ver foco foco cual foco cual foco cual foco cual foco a mí no se me cama el foco a ver a ver muy bien aquí tengo varios vamos a ver si tengo unos chiquilinos aquí dentro son de pura medida grande hasta aquí aquí tengo hay unos color de color como para que no son transparentes ok el de él es transparente y hay unos que no son son este como colores rojos de estos así de otros colores pero aquí lo tengo transparente el de él es transparente ok chéquate nomás así que vamos a meterlo muy bien ahí está así que ahora le vamos a meter de una vez estas recuerda las uñas que van a ir hacia adentro hacia abajo ok hacia abajo así que lo vamos a presentar esto lo puedes meter aquí o si no los jalas al último ten cuidado nomás con esta donde se va a meter pero vamos a meter primero aquí de ladito lo que es el foco ok el foco va aquí y para allá vamos a ver ahí está ya lo pasé a poner ahora nomás vamos a presentar las uñas ahí está el primero aquí aquí vamos a jalar el cableado muy bien y ahora una vez estando hacia adentro ya que sientas más o menos que ya se metió las cuatro uñas esto te ve no a ver qué está pasando aquí ahí está ahí está ya bajó ahí quedó al millón ahora ya más vamos a presentar sus tornillos ahí que eran dos chihuilinos ok es este son siete y ya ven porque me sobraron hartos tornillos y ven ya ven que al mecánico siempre le sobran más vale que sobren a que le falten eso es eso es eso es bueno eh así que aquí la llevamos irá ay 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 ahí petra ahí estás peinado para atrás ahora le vamos a poner eh su cobertor vas irá tiene una ceja aquí donde la vas a meter para allá y esta nomás está todo así a pura presión aquí irá un clic y parece de sufrir aquí la vamos a conectar ya de una vez su control el verde va aquí ahí está ya hizo clic vamos a ver este también lo ponemos hacia allá este regularmente tenía una cejita en aquí que agarraba yo creo algo por aquí pero ya no lo tiene también agarraba hacia allá pero ya no está pero en este caso nomás vamos a apuchar el cableado hacia abajo ok hacia allá para que se baje hacia allá y aquí tiene uno donde lo traba así que ahí está por último ponemos este otro este tiene sus dos ganchos aquí donde van a ir a los presentas más o menos igual y una re empujón y ahí quedó al millón así que para ustedes subir vamos a ver ya lo instalamos verdad ya que que lo crea el cliente más bien que trone en sus manos a que trone en mis manos una vez bajándolo y subiéndolo él se acabó la garantía jeje 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 híjole híjole muy bien ahí está ay 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 petra muy bien pues en este caso listo camaradas arre con la que barre así que lo estamos mirando en otro video fierro con a 300 sí